¡Suscríbete al canal! Si te vas, si te vas Solo dime a quién voy a extrañar Si ya no estás, si ya no estás Dime qué no va a pasar Si esta noche viene o te va Tú solo dime qué no va a pasar Si esta noche viene o te va ¿Qué se supone si ya tengo que darte una explicación? ¿Qué se supone si ya tengo que dar explicación? ¿Y qué debería de pasar si me voy contigo otra noche? ¿Y qué debería de pasar si me voy contigo otra noche? Dime qué no va a pasar Si esta noche viene o te va Tú solo dime qué no va a pasar Si esta noche viene o te va Si esta noche viene o te va ¿Qué se supone si ya tengo que darte una explicación? ¿Qué se supone si ya tengo que dar explicación? Si esta noche viene o te va